Miren la imagen de Paula, Paula Tomasino, ¿cómo quedó? A la nada misma, ¿verdad Paula? Ahí está, con el perro de Carmen. ¡Fui, me dejó a tango! Carmen le dejó el perro y se las tomó, no le importó ni el perro. Estaba como loca la barbieri, no resistió. Claro, es que un Serafín Serafín te va a presentar la decisión, el amor hay que demostrarlo. Es peleador, Serafín. Peleador, pero respeto que lo que dices tiene un argumento importante para defenderlo. Carmen también tuvo su argumento, estaba hablando solamente de bailes. Pero Carmen no sabía que estaba Serafín acá. Que hijo de nosotros también, viste, justo Serafín aparece detrás de casa. Ustedes fueron bastante buenos que se lo avisaron, porque si no hubiese dicho otra cosa. No, sí, que te hubiese dicho en el aire así. No tendríamos que haber dicho nada. Lo amo. Bueno, Serafín no baila muy bien. Está Serafín, lo amo a Serafín, un gran baila, un artista, dijo. Bueno, pero también sería muy incómodo para Carmen socialmente decir que detesta a una persona no vidente. Pongámonos en la piel de Carmen. Bueno, yo creo que no lo detesta, yo creo que no lo detesta. Solo que a veces es duro escuchar las verdades que no tenés ganas de, ¿no? No. ¿Es así? Está muy claro. Serafín le dijo, el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Pero es un amor de simpatía profesional. Y cuando se puede, en un momento difícil, Carmen le dio vuelta la cara y no lo saludó. En ese momento, en un momento difícil que un participante se va, lo menos que podía haber hecho era saludarlo. Está bien, pero ¿qué es una ayuda terapéutica, Carmen? No tienen que andar acompañando emocionalmente a cada uno de los participantes. Y bueno, así como Gerardo tiene piedad por Mónica Farro, viste la típica hora, Carmen va a defender a Matías Salé. El tema es que Graciela Alfano, ¿qué le va a poner? ¿10 a Matías Salé? Uno. O le va a poner un cuarto, porque si fuera Bernal la odia. No, le va a poner un 10. No, Graciela es tan hábil que le va a poner un 10. ¿Qué ibas a decir? Falsa iba a decir. Claro. Le va a poner un 10. ¿Qué dicho? Habil suena mejor, ¿no? Falsa es muy fuerte. Y Carmen le va a poner un 10 a Serafín, si le tiene que poner un puntaje. Sí, para no buscar pelea. No, 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 ¿cómo le encantó Serafín, te digo? Te digo que Carmen le encantó esta pelea. Carmen perdió esta pelea porque se fue del móvil. Le voy a preguntar a Paula, Watch Pass, ¿dónde está Paula? ¿Dónde está Carmen? Se tomó un bondi, se fue, se sintió incómoda. ¿En este momento? En el New York, sí. No, 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 está ahí cerquita. ¿Cómo que volverá por el perro, no? Se fue con un sándwich. Para mí, digamos, el que le dio el sándwich de miga a Sifo se pudió todo. Quiere conocer a Tila. Y cuando Serafín no aceptó ser contratado de Carmen, cuando le ofrecieron un trabajo. Bien, digamos, él tiene una... Hay mucha agua bajo el puente. ¿Tiene que ver con eso también, Serafín? Guerra, te saludo más tranquila. ¿Puede ser eso? Que te ofreció un laburo, no aceptaste. Yo creo que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y que tenemos que ser consecuentes con lo que somos y con lo que decimos. Entonces, cuando no sé quién decía Chillo, evidentemente Carmen no me tiene por qué despedir a mí ni a nadie. Pero si vamos por la vida de tan amigo, yo te quiero tanto. Quiero que trabajes conmigo. Hombre, yo creo que un poquito de cortesía no está de más, ¿no? Fuera de la cámara. Claro, absolutamente. Pero bueno, a mí me da igual. O sea, insisto que no me preocupa. Yo he venido aquí a hablar de mi disco. Sí, que ahora vamos a escuchar una de tus canciones. Ah, aquí vamos a escuchar un poquito. Muy bueno el CD, ¿eh? Escuché algunas canciones que me pasó la producción muy buena en serio. Ya vamos a hablar con Serafín de eso. Pero lo que me sí le decías a Carmen es que no estás tan seguro tampoco, Serafín, de volver al repechaje. Estás repensándolo. Bueno, no, pero bueno. ¿Qué te va a hacer tomar la decisión? No, sin entrar en detalles. No, simplemente se tienen que dar todas las circunstancias. Yo ahora estoy inmerso en la promoción de mi disco, muy ilusionado, con muchas ganas. Y bueno, a ver, me gustaría, sinceramente os digo, me gustaría entrar. Pero bueno, insisto, se tienen que dar todas las circunstancias. Pero las circunstancias, ¿qué son, Serafín? ¿Es una motivación económica? No, sinceramente no voy a entrar en detalles, ni tengo por qué entrar, ¿no? Pero bueno, simplemente que si se dan esas circunstancias, entraré. Y si no se dan, pues no entraré. Y tampoco pasa nada, no va a pasar nada porque yo no entré ni he dejado de entrar. O sea, el programa afortunadamente va a seguir y yo voy a seguir con mi vida. O sea, yo lo que quiero que quede claro es que, y creo que quedó patente el día que me fui, yo fui feliz durante los cuatro meses que estuve, fue bonito mientras duró, pero no pasaría nada por no volver a entrar. A lo mejor ya se ha acabado esa etapa en mi vida. Y si entro, insisto, encantado de volver a hacerlo, de poder estar allí con Natalia, con Virginia. Pero vamos, tengo afortunadamente muchas cosas en este momento para luchar, para seguir adelante. Y no se me acaba el mundo con el programa. Ahora, con Gerardo y con la Fauci habías contado que te venía a saludar como dos caballeros. Sí. Esto que le dijiste a Carmen se lo dirías a Moria también. Por supuesto. Lo que pasa es que no, no, pero en el caso de Moria es distinto. Porque yo con Moria no creía que éramos amigos, Moria y yo. Yo a Moria le he visto dos veces en mi vida, hola, qué tal, adiós y punto, y se acabó. O sea, no es la misma situación. Pero con Carmen yo estaba todos los días y me decía, ve, iba a saludarle al camerino y me decía, dame letra, dame letra, dame letra. Yo le contaba cosas y a veces, yo supongo que sin quererlo, quiero pensar que sin quererlo, a veces lo utilizaba en mi contra. ¿Cómo? Entonces, no, a ver, explico, me explico, me explico. Te pedía letra y lo utilizaba en tu mano, pero ¿cómo? No, si yo te digo a ti, no, pues mira, me encuentro muy cansado, porque tal, porque igual. Y claro, ella luego llegaba y empezaba a justificar su voto y diciendo, no, no, es que yo sé que, claro, como estás muy cansado. ¿Qué es que has de su voto? Es la verdad que no te veo bien, sé que estuviste cansado, trabajaste toda la noche, te veo mal. Yo lo que sí quiero decir es una cosa, si entro en el programa, que no lo sé, no tengo nada claro que vaya a entrar, desde luego mi estrategia va a cambiar. Yo voy a seguir educado, respetuoso, pero voy a mantener mucha distancia, sobre todo con Carmen, porque con el resto de personas del jugador yo no tenía una relación personal. No, pero yo lo que decía de Serafín, claro, él tiene también otros códigos. Hay una cosa, perdonad que os diga, que eso sí que lo dijo ella y eso está grabado, o sea, eso está en la hemeroteca el día 16 de agosto, el 16 será sábado, creo que sí, 16 de agosto en el programa, ¿cómo se llama? Este es el show, yo dije, bueno, parece que en este programa los concursantes no solamente competimos contra el resto de compañeros, sino también contra el jurado, y ella lo reconoció explícitamente, entonces mi estrategia va a cambiar, porque si yo entro tengo que saber que tengo que competir contra el jurado y tengo que jugar mis bazas, eso lo tengo muy claro. Muy bien, no, te digo que me quedé, me muero con lo que dijo Serafín, que Carmen Barbieri utilizaba, lo que él le contaba para perjudicarlo en la puntuación. Lo hace todo el jurado eso, chicos. Sí, claro, pero es una maldad, es una maldad. Bueno, en el próximo bloque Serafín va a estar con nosotros aquí sentados, pero realmente es una acusación importante, claro. Vos le contás en confianza en tu cámara y no, la verdad que hoy estoy hecha pelota, por eso me levanté a las 5, fui a la radio y no puedo más. Fue un desastre el programa, porque claro, no dormiste, viviara, estás mal, se te notan las ojeras, ¿viste? Claro, en vez de ser a favor, bueno, sé que eso es una gran laburante, porque uno puede decir lo mismo de otra manera. Carmen veía el vaso medio vacío. O tal vez veía un baile muy horroroso y para justificarse tenía que... No se entiende esa mujer. Borraja. Ay, Dios mío, ¿qué no le decimos los mejores chismes en tu celular? Venía, por supuesto, y viene a presentar su CD. A ver, lo muestro, Serafín. Sí, es que esto es muy curioso, porque aquí ponen braille, el sistema braille pone mi nombre, Serafín Zubiri, y aquí abajo colgado de un sueño. La verdad que eso es un trabajo gráfico que ha hecho la compañía de discos con Rodrigo, que ha sido el diseñador. Qué guay. Realmente la idea fue de él y me parece muy interesante, ¿no? Muy, no sé, parte original, ¿no? Sí, pero bueno, yo no sé si es la primera vez que se ha hecho una cosa así, pero por lo menos acá en Argentina... No, no, hombre, se han hecho cosas así, pero de hecho yo no era un disco de España, pero claro, era distinto, era un vinilo y venía... Pero no era... Esto me parece que está más, más, más... Mira, mira qué foto más bonita. Es el séptimo disco. Ay, mira lo que es Chico, por amor a Dios, mira lo que es, qué bonito. Lo amo, amo a Chico, mi amor. Bueno, la verdad que bueno, ahora ya fuera de... Ya después de la tensión... Se lo vas a mandar a Carmen autografiado con todo el amor del mundo para Carmen, la más falsa del universo. Lo que pasa es que Carmen tiene... ¿Cómo le dedicarías? Pero Carmen se lo puede... Carmen se puede comprar. Por amor, Carmen. No sale mal a tu, eh, además. Ay, ni siquiera se lo quiere negar. No, de no venta. Pero los famosos son medio taca, los famosos no compran. ¿Vos hablas de cortesía a Serafín y no se lo mandarías a Carmen por cortesía? Yo sí se lo mandaría, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que, no, la compañía de discos es la que está organizando un poco todo ese tema y yo no quiero entrar en... Porque si lo mando a Carmen se lo tengo que mandar a todo el mundo. Eso es la compañía de discos que haga lo que crea que tiene que hacer y punto. ¿Pero qué le pondrías en la dedicatoria, por ejemplo, a Serafín y a Carmen? Con amor, con amor, Serafín. Lo tendría que pensar. Lo tendría que pensar. Lo tendría que pensar. Lo tendría que pensar. No, no, no. Lo que vos le contabas a ella en el camarín y después usaba en tu contra, ¿podemos contar algo de lo que contabas recién en el corte o no podemos? No, no, no. Eres un caballero. No, no, hay que ser caballero. Pero se dice enojado. Se dice enojado. No, pero no enojado. Yo creo, lo que pasa es que estoy un poco decepcionado. Sentías que era una amistad lo que estaba empezando, esa es la verdad. Claro, entonces yo creía que era una amistad sincera, real y bueno, pues de alguna manera te das cuenta de que es eso, superficial y bueno, pues de puertas afuera, ¿no? Pero yo creo que a mí me interesa mucho más la relación de puertas adentro que la relación de puertas afuera. Claro, tal cual. Bueno, pues allá cada uno, si cada uno en el fondo es víctima de sus propias opiniones y de sus propios actos, ¿no? Entonces, bueno, yo, no sé, decíais antes, a lo mejor le molestó que yo no iba a trabajar con ella en el teatro, pues no lo sé. Eso puede ser. Es posible. Probablemente ya nunca podamos llegar a trabajar porque se ha perdido el feeling, se ha perdido el... No, pero... ¿Cobrabas mucho? De tu parte por lo menos se perdió. No llegamos a hablar de dinero. Ah. En ningún momento, si es que nunca se llegó a eso, entonces ni siquiera yo entendí por qué se publicó la noticia, porque eso solamente se había hablado en el camerino y entre ella, su manager y yo, y simplemente yo les contaba que lo había hecho y... No, pero Carmen lo contó en varias notas que quería, que trabajaba con ella. Bueno, pues nunca llegamos a negociar económicamente ni nada, no, 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 para nada. No, acá lo que queda claro es la decepción de Serafín porque él pensó que había una amistad, de hecho, no lo sabíamos que asiduamente él iba al camarín de ella, que charlaba, que había como una relación de amistad. Sí, sí, iba todos los días, todos los días a saludarla y estábamos pared con pared, o sea, realmente no, no... Y bueno, y le contaba pues cómo habíamos trabajado la semana, en fin, cosas y... ¿Y ella no te había dado el teléfono para que la sepa? No, nunca jamás, nunca. La última vez que viniste, que fue, me acuerdo, un feriado, habías contado, y habíamos contado nosotros que... Yo lo había contado, perdón, que ella había llamado a la productora Ideas del Sur para que no la hicieran quedar como mala, porque no te llamaba, porque te llamaba para qué, ¿no? No, 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 exactamente, exactamente fue... Yo me fui el día 12 del programa, que era martes, y el jueves por la tarde, yo estaba haciendo entrevistas y todo esto, y le llamó ella al móvil, al celular, nosotros decimos móvil en España, al celular de mi mujer, que bueno, es de la productora igual que el mío, o sea, quiere decir que la productora es muy fácil localizar a mí. Tenía también el tuyo, claro. O sea, es decir, ella le llamó a ella para decir, hombre, pero ¿cómo Serafín puede estar diciendo esto? Porque me está haciendo quedar como mala persona y tal. Te quiere decir que si ella hubiera querido me hubiera llamado el día anterior, al día siguiente de habernos ido del programa, pero no, yo simplemente creo que, bueno, pues ella no lo creyó conveniente, o la amistad, supuesta amistad que había, pues ella no le daba el valor que yo le daba, y simplemente cada uno tiene distintas formas de medir las cosas. ¿Te pasó en España, Serafín? ¿Tenías relación con el jurado del bailando o era otra cosa? Ah, pero era muy distinto, sí, no, no, teníamos una relación muy cordial con todo el mundo, es que es diferente. No era tan escandaloso. No, que no tiene nada que ver, entonces allí el jurado, había una parte de jurado técnico que veía los ensayos, tomaban notas, y luego era la otra parte de jurado que era como más humorística, ¿no? Pero no, no, era muy cordial. ¿Y acá quién es la parte técnica y la parte humorística del jurado? Qué difícil, ¿no? Yo, hombre, quizás, quizás la Fauci es una persona bastante ilustrada, ilustrado y a veces dice cosas muy interesantes y probablemente Sofobich también, ¿no? Entre otras cosas porque viene del mundo del espectáculo, ¿no? Pero yo sí que es cierto y, a ver, yo, cuando, si voy al programa le voy a preguntar a Marcelo claramente, si realmente los concursantes, yo es que a lo mejor es que no conozco bien las reglas del juego, si realmente los concursantes podemos o no podemos interactuar con el jurado, porque si no podemos yo lo acepto. A Marcelo le va a encantar, adelante te va a decir. Bueno, por eso, porque entonces yo a veces al jurado les diría lo siguiente, o sea, creo que a veces tienden a sexualizarlo todo. Y yo no sé si eso de alguna manera representa algún tipo de, no sé... Quieren todo hot. Pero es que yo tengo mi vida sexual muy plena y a mí no me van a enseñar ellos nada sexualmente. Entonces yo lo que a veces he hecho en falta... Mira, Serafi, guau, muy bien. A veces he hecho en falta, pues, opiniones más técnicas quizás. Claro, es entendible, sí. O sea, más, joder, que nos ayuden a aprender también. Pero a veces Serafi uno busca en el otro lo que no tiene también. Pues también es posible. O a veces... ¿No te tendrá ganas Carmen Barbieri? ¿A mí? ¿No tendrá ganas de...? ¿Viste que a veces cuando uno me gusta de alguien es como que se pone medio, no? Me gusta la de vos, Carmen. No, no, no creo, no creo que sea su tipo yo. ¿En serio? No creo, no. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, yo qué sé, cada uno tiene sus gustos. Carmen es muy amplia, ¿no? Muy talentosa. Ha tenido novio de todos los estilos. No, no, pero bueno, no, está claro. Yo por ahí... Por ahí no bailo. Están muy bien casados, no quieren saber absolutamente nada. Para decir que Sofovich y Lafauzi son dos tipos interesantes. ¿Y Moria y Carmen? La parte humorística. Bueno, pongámoslo así. Vale, puede valer. Puede valer. Pero son bailarinas, saben de baile. Son bailarinas, saben, tienen formación técnica. Pues bueno, pues bien, pues es posible que yo no discuto que no sepan. Igual sería bueno que no tomes cama solar cuando vuelvas. No, pero yo no tomo cama solar. ¿Tendrán de lo de Gerinette que tomó cama solar, se quemó la entrepierna? ¿Te ha pasado alguna vez? Igual se la quemó en alguna otra cama. ¡Bueno! No, no, está tremendo Serafín. Claro, eso es lo que todos nosotros... Aparte tomó una y después quiso otra, quiso dos camas. Y la cama tienta, ¿no? Quedó perdida fuego en la primera y quedó en la segunda. Historias de cama. ¿Cómo? ¿Desde que terminaste bailando nunca más te fuiste a España o fuiste a España y volviste? Sí, sí, he estado en España ahora 10 días. Ah, claro, te no lo sabías en las revistas que estabas con tu mujer yéndote... No, no, pero hemos estado 10 días allí en España muy bien. Imagínate, han sido días muy intensos porque yo llevaba 5 meses sin estar allí, pues eso, viendo familia, amigos, bueno, todos los días con cenas, en fin. Claro. Ha sido muy bonito, muy intenso. Pero he vuelto con ganas otra vez. ¿De tu repercusión acá sabían? ¿Perdona? Digo, sabían en España de tu gran repercusión aquí en Argentina. Por supuesto, por supuesto, sí, 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 pero he vuelto con... ¿Sos tan conocido en España como fuiste acá en estos meses? Sí, hombre, ahora quizás, lógicamente, mi nivel de popularidad está mucho más alto aquí que allí. Pero yo allí soy conocido desde hace muchos años. Entonces, a lo mejor no el boom, este que ha sido ahora con Bailando por un sueño, pero con Mira quien baila, pues también tuvo una cierta repercusión. En fin, esta excepción que tuviste con Carmen, ¿la tuviste también con otros compañeros del Bailando? Porque en ese momento vos serás el amigo del pueblo, digamos, allá adentro. No, pero ¿sabes? No, porque no he tenido una gran amistad con... Quitando a Marcelo de Belis, que es mi mejor amigo, sin duda. ¿Seguiste en contacto con Marcelo? Sí, sí, hombre, claro. O sea, Marcelo es amigo de verdad. Sí, sí, Marcelo es amigo de verdad. Y además de los de... Que tenemos nuestro móvil y nos llamamos y nos... O sea, y es un hombre elegantísimo. Y con Marcelo hablabas de Carmen, discúlpame que sea sobre el tema. No, 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 no me has hablado, no, no. Serafín, este es tu séptimo compacto, no sé si es más importante de tu carrera. ¿A quién le dedicarías del Bailando un tema musical, como compositor? ¿Y qué tema? ¿Del Bailando? Hombre, yo a Tinelli, ¿no? Y creo que lo pongo aquí en los agradecimientos del disco. Pongo que gracias a Marcelo Tinelli por haberme abierto la puerta de Argentina. Y bueno, nunca podré olvidar eso. O sea, yo soy lo que soy en este momento gracias a él, aquí. Y eso jamás se me olvidará, nunca. O sea, y bueno, y toda la gente de Ideas del Sur. Yo estoy muy agradecido, de verdad, ¿eh? O sea, eso quiero que quede patente. Ahora, yo lo que pasa es que ahora yo no pierdo, no sé cómo decís aquí, no estoy loco por entrar al programa. Si entro encantado, no estoy desesperado en absoluto. Si entro encantado, me apetecería, me vendría bien. De verdad, objetivamente lo digo, promocionalmente. Hay mucha gente desequilibrada. Perdón, chicos, yo estoy viendo detrás de cámara a Gisela Bernal, te cuento, Serafín, que Gisela Bernal es la soñadora de este chico Matías Salé, por el que Carmen está apostando. Sí, claro. Pero cuando Carmen se vaya de vacaciones, quien va a estar en el lugar de Carmen va a ser Graciela Alfano, que es la ex-mujer de Matías Salé. Y esta chica que está con nosotros en el ING, ¿cómo está, Gisela? Bien, ¿cómo están ustedes? Se dedicó estas semanas a hacer pelota al Alfano, ya lo venía haciendo. Así como vos, a Barbieri, ella mucho más al Alfano. Pero ahora vuelve, la saludamos a Gisela. ¿Cómo está, Gisela? Bien, ¿cómo están ustedes? Y un placer conocer a Serafín. Igualmente, igualmente. Yo conocí a Graciela un día en el... Bueno, no sé si puedo decir el sitio, pero bueno, es un restaurante famosísimo, donde va mucha gente del espectáculo. En Edelweiss. Eso es. Sí, sí, por supuesto, son amigos. Vale, pues además nos tratan de maravilla. Fíjate, Edelweiss es el único sitio de Argentina que me han reñido por no llevar a Sifo. Un día fui sin él y me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre venir aquí sin Sifo? Y ahora siempre voy con él, claro. Tal cual. Y bueno, pues allí me la presentaron a Graciela, que estaba con este chico, con Matías. Con Matías Salé. ¿Cómo te conoce a Graciela? Bueno, bien. Es que fue... No, pero... Hola, ¿qué tal? Dudo. Está tremendo. Payares, te digo, payares. ¿Qué feeling hubo? Están potenciando. No, es que de verdad, no podría admitir una opinión. Si te decepcionó, Carmen, no sabés lo que te espera con Graciela. Y si no, preguntale a Gisela. Gisela, ¿cómo le definías? Un día si querés nos sentamos y te cuento. ¿Cómo definirías a Graciela para que Serafín, que no la conoce todavía personalmente... Me dijo que vivía al lado de mi hotel, a ver si algún día nos veíamos para tomar algo. Bueno, vale, pues en ganas. Canelones. Mira, mira. ¿Cómo se la definía? Mira, Graciela es así. ¿Cómo le dirías a Serafín? ¿Cómo es Graciela? Porque además, como está en el jurado, si entro, me interesa saberlo. Una personalidad muy fuerte y un carácter muy complicado. Una jodida, digamos. Qué criteriosa. Pero bueno, cuando te llamaron para volver con Matías Sala, le dijiste, pero yo acabo de hacer pelota durante semanas al Alfano. ¿Con qué cara vuelvo? ¿O volvés más seguro? Porque ahora a los ensayos, porque aparte te cuento, Serafín, Alfano iba a los ensayos de ella con Matías Sala y los volvía locos, la tironeaba ella del pelo, todo. ¿Cómo haces ahora? ¿Vas a zafar en los ensayos? Y por lo menos voy a estar mucho más tranquila porque no va a estar presente ella. Claro. Y cuando te enfrentes cara a cara esa primera semana del repechaje... Me imagino que así como Serafín va a condejar al jurado, vos también vas a condejar al jurado. No, la realidad es que yo la voy a tratar con el respeto que ella, digamos, que se merece hasta el momento en que pase un límite, digamos. Si ella está normal y está todo bien, yo voy a estar tranquila. Pero si ella me quiere agredir o alguna cosa, esta vez no me voy a callar. Viene fuerte el bailando, ¿eh? Sí, el repechaje viene tremendo. Viene tremendo. De un serafín potente que me encanta con Carmen. Viene tremendo. Vos con Alfano, que también ese encuentro con Alfano es súper esperado para todo el mundo porque realmente has contado cosas muy, y te creemos, muy fuertes que te han pasado con ella. Sí. Hoy hablábamos con Matías Sala y nos dijo que en realidad ustedes, tanto vos como Graciela, deberían tomar un café para la vuelta. Vos igual pasás, ¿no? No, no, no. Yo con él, si quiere, puedo tomar un café y charlar, pero con ella no. Con ella ya no hay vuelta atrás. No. No, que nos lleve masas. Tenés cuidado. No, claro. Preparadas por sí. ¿Y cómo pensás que te va a calificar? ¿Va a ser objetiva? Y yo no sé, la verdad, se puede esperar cualquier cosa. Ahí está el problema. Ese es el problema. Claro. No sé, no sé. Yo creo que nos va a querer matar. Andá tomando notas, ¿será qué importa vos? ¿Que le va a dar unos palitos? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, pero bueno. Yo creo que Graciela esta vez, porque la queja siempre se la tiene, era que Graciela Alfano, como era novia de Matías Seles, siempre les ponía 10, 10, 10. En general, la verdad que bailaban muy bien, porque aparte Gisela es una excelente bailarina y Matías Seles se defendía muy bien, ¿no? Esto es cierto, o sea, que te lo dije siempre. Gisela, pero siempre les ponía 10. ¿Crees que ahora por Matías le pondría un 10, pero por vos pondría un 1? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que esa. Somos el 10 más el 1 y lo dividimos. No me debe querer mucho. Nunca me quiso y no me debe querer ahora tampoco. Qué complicado se viene el repechaje, chicos. 60 veces van a recuperar el rating que están perdiendo, porque realmente va a ser una cosa de locos. Recordemos, por favor, y contemosle a Serafín, vuelve Matías Seles con Gisela Bernal, Graciela Alfano reemplaza mientras se va a Nueva York, Carmen. De Lenteyes va a reemplazar a Francese por unas semanas, y si entra, vuelve Francese. Están hablando con Nazarena Vélez también para que se sume... No, para que se sume entre las parejas que no entran, porque hay 6 o 7 que no entran. Sí, digamos, es un poco injusto también el mundo de la gente que viene remándola hace tanto tiempo. Desde el principio. Es como complicado eso, ¿no, Serafín? ¿Te pones en el lugar de los que vienen peleándola durante tanto tiempo? Pues sí, hombre, yo creo que sería, de verdad, objetivamente lo más justo, ¿no? Que de alguna manera los que han llegado hasta más adelante tuvieran la oportunidad de poder... Pero bueno, hay que, en cualquier caso, como no sé cómo van a articular el sistema de repechaje, no sé si va a ser el público o va a ser el jurado o un mixto, bueno, pues habrá que respetarlo igualmente. A mí, quien realmente me merece todo el respeto es el público. Es decir, si el público decide que entre quien entre, me da igual, aunque haya sido la pareja que se fue la primera, eso es incuestionable. Lo demás ya es más subjetivo, porque bueno, pues eso, en fin. Pero bueno, también en cualquier caso hay que respetarlo. Son las reglas del juego y sabemos que es así. Sí, sino que llegan a la final, digamos, de los primeros uno y del repechaje otro y que vayan todos grupos a la final, ¿no? Igual me equivoqué, pero creo que si yo entro al programa, no va a ser el jurado el que me haga entrar. Igual me equivoco, ¿eh? En la gente, crees básicamente en la gente. Sí, sí, por supuesto. Ahora, Gisela, vos sabés que Marcelo, por supuesto, porque viene siguiendo todo lo que pasa con vos, con Matías y con Alfano, va a lograr incomodarte seguramente enfrentándote a Graciela Alfano, que es una mina que tiene una personalidad, una trayectoria. En el caso de Serafín, se la recontra la banca con Carmen y de hecho Carmen recién abandonó el móvil porque no pudo sostener más lo que Serafín le decía y cómo le increpaba. En tu caso, crees que vos, vos sos muy chiquita, muy vulnerable, aunque ya estás un poco más canchera con el medio, ¿cómo te vas a enfrentar cuando Marcelo tiene el... diga, bueno, acá está Gisela, acá está Graciela, ¿cómo querés que te vas a poder mantener en pie? Tú haz como yo, haz como que no ves. Yo... Serafín te prestan unas lentes. Igual yo te digo fundamentalmente con la verdad. Yo hasta ahora vine diciendo, contando una historia que es real y gracias a Dios mucha gente salió también a decirlo y a corroborar que era cierto. Por eso ella no salió a hablar tampoco, no pudo decir nada porque sabe que es verdad. Y bueno, yo creo que en ese momento... No, más que nada, ella te inundió. Bueno, cuando se enfrentaron acá por primera vez dijo yo no te voy a contestar a vos. Sí, tal cual. Y bueno, es que es su estilo, pero no es el mío. ¿No crees que va a poner como cláusula eso? Gisela, ¿no crees que capaz que pone como cláusula? No se la van a aceptar. No me diga la palabra. En realidad no se la van a aceptar. Démosle la derecha a Graciela. Gisela es una soñadora, digamos, no es una famosa. Claro. Nada más que le diga, mirá. Sí, pero te voy a decir algo para el certamen. Hoy por hoy, así como sirve Matías Alí, Graciela Alfano en el jurado, le sirve muchísimo una Gisela Bernal. A mí me llamó la atención. Es una duda, ya está con lo de Nieto. Igualmente, como pegamos que Graciela Alfano por 12.000 pesos en lo de Susana, tampoco puso mucha carne en la parrilla, entonces no creo que ponga más y más. Sí, salgo que Graciela opte por la indiferencia, una cosa de paz y amor, todo bien. A mí me llamó la atención, si me permitís, como detalle anecdótico, cuando me la presentaron, pues yo no la conocía, ¿no? Entonces yo no sabía quién era, entonces me decían, pues esta es una señora que lleva muchos años, es una... Perdón, ¿quién te decía todo esto? ¿Serafín? ¿Un mozo? ¿Con quién iba? Pues iba con Marcelo, iba con Marcelo de Lely, me parece, y no sé si era él el que me lo decía. Bueno, el caso es que ella, me hizo mucha gracia porque el comentario era, ella ha sido sustituida por Carmen Barbieri y tal, y me decía, no, no, pero yo soy mucho más divina que Carmen Barbieri. Entonces me llamó la atención. Acababa de... Acababa de... Acababa de tenerla yo. Así mismo eso, es como que, no sé. Es divina. Es fuerte, claro. O sea, Graciela ha sido un símbolo sexual de los argentinos, ahora es una mujer de cincuenta y pico años, pero que igual es bellísima, pero qué detalle, ¿no? La de chile de cuerpo y alma. Es indudable que es divina. Tú eres mucho más linda que Carmen, decía el pano. Es indudable que es divina, pero Carmen como persona es mil veces mejor. Ay, sí. Pero bueno. Y encima, en duda, eso lo pones. Seguí motivándole. No, tengo que le va a explotar la cabeza. No, igual yo lo digo porque es verdad. Se viene, se viene, se viene, viene el respeto. Se viene, claro. No, no es un detalle menor, ¿no? No, yo insisto, yo, de verdad, si vuelvo, nunca me vais a ver faltar el respeto a nadie ni nada. Ahora, yo... Un poquito, dice por la bajo de verito. Un poquito, un poquito. Yo, ¿por qué? Un poquito, digo, no te pido. No, 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 pero no hace falta. De verdad, si la mejor herramienta que yo tengo es la palabra. Entonces no hace falta faltar el respeto a nadie. Si con eso tú te... Con altura y con nivel. Con altura y con nivel, efectivamente. Aparte, cuando te presentan al fano, decían, sí, sí, tú fuiste la que me dijiste que eras mucho más divina que la Barbieri. Y ahí salió todo. Y sale Bernal detrás de cámara y se pudió todo. No, a mí, sinceramente, me llamó mucho la atención. Y a mi mujer que venía conmigo también decía, jo, va, pues nada. Modesta, no tiene abuela. No tiene abuela. Humildó cero. Ahí estaba Matías Salé, que por supuesto no emitía palabras. No estaba calladito. No, no, pero no saludó. Y luego estuvo contando chistes con nosotros. Muy bien, muy bien. Te causó la gracia. Recuerden que vuelve a leerlo bailando y vuelven los chistes de Matías Salé. ¿Estás preparada para eso? Yo lo quiero. Matías, digo, Matías es un tipo para mí, es un tipo encantador. Vuelve a ver eso. Es un tipo muy divertido que en realidad, le contamos a Serafín, estaba en pareja con Alfano durante nueve años, en ese caso ocho. Un tipo que la conoció ella como cronista, pero nunca más trabajó con ella. 25 años de diferencia, es un dato. Sí, sí, eso. Y que en realidad es famoso, popular, en el bailando por un sueño. Y ahí empieza la crisis de pareja de ellos dos por el protagonismo de Matías Salé. Es una estrella, ¿verdad? No es una novela, lo que te acabas de contar canosa. Vamos al corte, seguimos en el próximo bloque con Serafín. Queremos que cante también Serafín.